El domingo 24 de noviembre se realizó el noveno festival de danza folclórica en la institución educativa 2391 de Chancay. Ante la presencia de sus padres y familiares que asistieron a presenciar este gran festival, el objetivo es difundir el arte y cultura en estos niños. El domingo 24 de noviembre se realizó el noveno festival de danza folclórica en la institución educativa. El domingo 24 de noviembre se realizó el noveno festival de danza folclórica en la institución educativa. El domingo 24 de noviembre se realizó el noveno festival de danza folclórica en la institución educativa. El domingo 24 de noviembre se realizó el noveno festival de danza folclórica en la institución educativa. Para el desfile escolar por la semana de Chancay.